¡Ali! Estamos estrenando la ley de desconexión laboral. O sea, ahora es legal desconectarse del trabajo. Dice Duke que para que la gente pueda disfrutar del ocio y del descanso sin que el jefe lo joda en horario no laboral. Lo peor es que hay un huevo de gente celebrando que dice que porque Duke está pensando en la gente que se tiene que mamar jefes intensos. Y eso es... FALSO. O sea, CERA. Y sorry si es que solo hubo meta de esos que se quejan por todo, pero es que eso fue a huevo para favorecer a los declaradores de Movistar que nos enseñaron re bien que es eso de la desconexión laboral en plena pandemia. O sea, porque es que el todo es que uno tuviera una reunión para que la red se cayera y todos quedamos desconectados. Pero, o sea, la verdad es que también era regio eso de que en este país no se hayan terminado de inventar lo de la conectividad, porque es que uno tenía la disculpa de dedicarse al ocio y al descanso los viernes por la tarde que siempre se caía la red. O sea, ¿sabes que sí? Thanks, Duke. Cheers. Cheers. ¡Café picante!